Estás a punto de conocer a NumberBlock 90. Puedes sumar uno a... a... 80. Y forma a NumberBlock 90. Arrastra a NumberBlock... a NumberBlock... ¡Increíble! Este... es NumberBlock 90. Este NumberBlock tiene 90 bloques. Número 90. 90 bloques. ¡Hola, amigos! ¡Número 90! 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 les encanta contar. ¿Puedes descubrir cuántos hay en total para que el number block correcto lea un cuento para dormir? Hay demasiados number blocks para contarlos uno a uno. Contémoslos de cinco en cinco. Puedes contar veinticinco. Number blocks a sus camas. Para y presiona el botón cuando llegues a veinticinco. Cuenta los number blocks mientras los llevas a sus camas. ¡Súper! Bien hecho. Contaste veinticinco. Number blocks. Hay demasiados number blocks blobs para contarlos uno a uno. Contémoslos de cinco en cinco. ¡Contemos! Veinte. Number blocks. Para y presiona el botón cuando llegues a veinte. Cuenta los number blocks mientras los llevas a sus camas. ¡Eso es! ¡Hurra! Contaste veinte. Number blocks. Hay demasiados number blocks para contarlos uno a uno. Contémoslos de cinco en cinco. Puedes contar quince. Number blocks a sus camas. ¡Ups! 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 Toca la flecha verde cuando hayas contado el número correcto de number blocks. ¡Ups! ¡Ups! Toca la cama para quitar un number block. ¡Ups! 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 ¡